En la localidad de Ciudad Bolívar se presentó un intento de feminicidio con una mujer de 25 años. Sus familiares denuncian que su expareja sentimental en repetidas ocasiones la ha golpeado y la ha amenazado de muerte, incluso ha golpeado a otras vecinas del sector. Así quedó la vivienda de una mujer de 25 años, completamente destrozada por parte de su expareja sentimental. La familia de la joven denuncia que en repetidas ocasiones el hombre la ha golpeado y amenazado de muerte, porque ésta no ha querido regresar con él. Él la ha golpeado más o menos aquí para el lado del estómago, de las piernas, porque es un caballero donde le dice que jamás en la cara, que siempre en partes donde no se vean. Pero el 25 de diciembre sí le dio un puño en la cara donde le dejó un ojito morado. Algunas vecinas de la víctima que intentaron defenderla de las agresiones terminaron con golpes en su rostro. Dicen que tienen miedo de salir a la calle, porque el hombre también las amenazó. Nosotros estábamos compartiendo el día 25 de diciembre, ya en las horas de la tarde, este señor rompió los cristales del vecino. Habían niños, los intentamos retirar del lugar, pero él me dijo que yo quién era, que yo era una zapa. Y en ese momento me golpeó. Ya pasando todo esto, rompieron los cristales de mi casa, se entraron a la fuerza a mi casa, nos amenazaron. La comunidad además intentó linchar a este sujeto, que se encuentra en un centro asistencial. Entre tanto, la policía tiene conocimiento del caso.